Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elizabeth Darko y esto es Insert Coin. Hoy os traigo una demo. Realmente no me he comprado el juego de momento, ni tan siquiera lo he probado. Pero sí que en Steam estaba la demo, que muy pocas veces pasa. Y como podéis ver, es el juego Scat Quest. Es un juego de rol, que salió en agosto, este mes pasado, en agosto de 2017. Es un juego que se puede encontrar tanto para PC y Mac, como para Play 4, Switch y dispositivos móviles. Entonces, como os decía, es un juego de rol, con combates en tiempo real. Y bueno, a mí los juegos de rol, ni fun ni fa, pero salen gatetes, como estáis viendo. Por tanto, era mi obligación probarlo, cuanto menos. Los ajustes ya no los hemos mirado antes, fuera de cámara. Entonces, voy a probar a ver si... A ver si me deja... Aquí, empezamos. Vamos a ver qué tal es. Bueno, parece que le han raptado a la hermanita. Voy a ver si me deja jugar con el Gamepad. O es únicamente con teclado y ratón. Ahora lo vemos. Vamos a ver si me deja jugar con el Gamepad. Bueno, evidentemente nos salvamos de esta, pero... Tela. Y nos aparece una especie de señal en el pescuezo. Vamos a ver qué significa. Despertamos aquí en la orilla, en Fellingard. Vale. Oh, gracias a Dios que estás vivo. Soy espíritu, espíritu guardián. Es una especie de... Kirby mezclado con Hello Kitty, de color azul. Escucha, los dragones han regresado. Tenemos que irnos corriendo a una ciudad. Lo empezaba a leer como pregunta, como interrogación, pero al final es exclamación. Por tanto, tenemos que irnos corriendo a una ciudad. ¿Podemos guardar tus preguntas para más tarde? Vale. Así es como corres. W A S D. Vale. Típico. Perfecto. Vamos a usar el teclado. Vale. Ahí no me deja pasar, ¿vale? Más allá de la frontera. Ya lo veis, ¿eh? Con las señales de prohibido y tal. Esto es una monedita. No sé para qué sirve aún. Y tenemos que ir a Mewtown. Atención, viene un monstruo. Ok. Así es como atacas. Vamos a usar el mouse. Vale, botón. Con el click este. Perfecto. Combate a tiempo real, ¿eh? Como veis. Un círculo rojo indica el alcance del ataque de un enemigo. Y pulsa espacio para escapar rodando. A ver. Vale. Esto lo tenemos que recoger. Ok. Vamos a atacar este. Vale. Nos apartamos de lo rojo. Ok. Mira, ahora nos ha dado. Bien. Vamos a recoger la bolita esta. Ah, es experiencia, ¿eh? La bolita azul. Puedes estear en las ciudades para curar tus heridas. Prueba. Bien. Bueno, como veis. El pueblecito este se llama Mewtown. La referencia a los gatetes. Y a su Mewtown. Y a su Mewtown. ¿Qué más? Vale. Pues tenemos que ir donde la flecha. Está claro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Me lo dejas mirar? Ups. A ver. Sí, con Y. Pero si no estoy jugando con el pad. Vamos a ver si con el pad me deja. Vale. Pues mira. Cambiamos y usamos pad. No hay misiones disponibles de momento. Ok. Vale. Mejor con el pad, ¿eh? Rodamos aquí con la A. Bien. Pegamos con X. Y con B entramos en nuestra ficha de armaduras y habilidades. Vale. De momento no tenemos nada. Nos indica que tenemos 37 de vida. 5 supongo que de poder mágico. Y 40 de vida. O 37 de vida. No lo sé. Y 53 moneditas. Vale. Y habilidades de momento nada se podrán asignar como veis a los botones de izquierda y derecha y a los gatillos de izquierda y derecha. A ver si en la demo podemos llegar a probar. ¿Aquí qué podemos hacer? Aquí es para dormir, ¿verdad? Vale, vale. Partida guardada. Perfecto. Guarda partida durmiendo y nos recupera la vida. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Un tipo fuerte y callado. Pero no te preocupes. Aquí estoy aquí para ayudarte a encontrar a tu hermana. Vale. Primero tenemos que ver lo que significa esa marca de tu cabeza. Venga, busquemos a un hechicero. Ok. ¿Este quién es? Ahora hay monstruos por todas partes. Meow. Se acerca el fin de los tiempos. Ya verás. Esta es... No sé. Una gatita que vive por aquí. Uy. ¿Qué pasa aquí? También tener cuidado con los bosques. Nunca se sabe el peligro que ocultan. A ver si le damos con la espada. No, no pasa nada. A ver por aquí. Mira, mira, mira. Nos han dado monedas, parece. La verdad es que es bonito, ¿eh? Es agradable de ver. Aquí está el mago. Me recuerda al mago de Final... A uno que salió en Final Fantasy. El hechicero se da cuenta de la marca que tienes en la cabeza. ¿Vale? Esa es la marca de los sangre dragones. Somos un gato sangre dragón. ¿Te refieres a los legendarios cazadores de dragones? Pero si desapareció no lo hace muchísimo tiempo. Esa marca significa que todos vosotros podéis aprender magia. Por aquí. Vale. Pues sí. Vamos a aprender magia. Por eso tenemos la barrita lila. De abajo. Vamos allá. Templo arcano. Este es un templo arcano. Ahora vamos a aprender un hechizo. Así que concentración. Vale. Vale. Hemos aprendido rápido, veo. Somos como Neo en Matrix. Que aprende Kung Fu rápido. Pues nosotros igual. Pero con el hechizo... Llami... Ah, vale. En lugar de llamarada... Llami aurada. Quema a los enemigos y debilita sus defensas. ¿Cómo podemos usarlo? Así es como lanzas hechizos. Vale. Con el botón izquierdo. Mantén pulsado el botón derecho del ratón. Para abrir el menú de magia. Vale. Menú de magia... Es este. Tenemos la llamiurada. Que hace 5 de daño. Vale. Ahora que hemos hecho. Ah, vale, vale, vale. Tenemos que seleccionar donde... De todas maneras... Ya lo teníamos metido, ¿no? Aquí en el EB. Ok. Ah, y aquí quedan... ¿Qué puedo comprar? No tengo suficiente dinero. El oro hace que cualquiera... Cualquier cosa sea más fuerte. ¿Quieres uno mejor? Vale, es para mejorar. O sea, cuando tengamos suficientemente... O sea, suficiente oro, perdón. En lugar de 58, 100. Podremos mejorar este hechizo. Y los siguientes se irán poniendo aquí. Suponemos. Vaya. Está bastante... Es lo que parece, ¿no? Que aquí tendremos los otros hechizos. Que cuando entramos en... En el menú. Pues supongo que irán apareciendo también aquí. En los huecos que tenemos ahora. Vale, en principio... Ya podemos irnos. Venga. Pongamos a prueba tu magia con ese monstruo de allí. Vale. Vale. Pues venga, me acerco. Y les tiro esto. ¿Han muerto los dos? No. Ah, pero les va bajando... Les va bajando la vida. Aparta, aparta. Vale. Apartamos. Que ataquen. Bien. También puedes aprender nuevos hechizos en otros templos. Vale. Ok. Yo voy recogiendo un poco esto. Y parece que se ha abierto un poco el mapa, ¿no? Sí. Ya podemos ir a... The Capital. ¿Qué es eso? Vale. Capital. ¿Y qué más? Una cueva. Uy. Se ha ampliado al máximo ya, ¿no? Lo que pasa es que la demo no creo que nos deja avanzar. Nos deja avanzar mucho más. Vamos a matar a algún enemigo de estos más para conseguir experiencia. Cuidado. Vale. Aparta, aparta. Recogemos esto. Bien. A ver, voy a investigar un poquito. Ahora vamos a la capital. Aquí hay otra cueva. Ahí al final hay una especie de link. Ahí lo veis. Y otro. Dos. Tres. Vestidos de verde. Qué graciosos. Más moneditas. Por aquí dentro a veces hay cosas, ¿eh? Han dicho. Vale. Moneditas. Lo que no sé... Y no sé si vamos a poder verlo. No sé si... Bueno, sí, sí. Armaduras se pueden conseguir. Lo que no sé si visualmente el personaje va a cambiar. Y va a poder llevar casquito y cosas de esas. Supongo que sí. Espero que sí. Vaya. Vamos a seguir un poquito más. A ver. Vamos a la capital. Un círculo ritual. Wow. Esto es un... Esto es un jefe, ¿no? Un dragón. Mira, todos los gatvitantes se han quedado helados de medio. Tenemos que ayudarles. Vale. La magia consume maná. Es la barra púrpura. Atacar a los enemigos. Regenerar a maná. Vale. Nos tenemos que apartar del círculo rojo. Para que no nos dé. Y empezar a darle. A ver si la magia le afecta. Bueno, bastante. Y durante un ratito, ¿eh? Le va quitando vida. Cuidado. Vamos a quitar. Vale. Un poquito más. Y a ver si podemos recuperar un poco de maná. Bien. ¿Veis cómo le vamos pegando? Y la barrita... Cuidado. De color lila. Se va llenando. Perfecto. Cuidado. Y a ver otro. Bien. Ya casi lo tenemos. Bien. Perfecto. Bueno. Este es un... Evidentemente es un tutorial, ¿eh? Es bastante sencillito. Acabas de derrotar a un dragón. Quizás sea realmente un sangre dragón. Vamos a ver si los gatvitantes están a salvo. Déjame recoger todo esto. ¿Acaba ese gatito de matar a un dragón? Pues sí. Pues sí, pues sí. ¿Puedo hablar con vosotros o qué? Esa marca, ¿no es esa la marca de un sangre drag... Sí, de los sangre dragones. Sí, sí. Esa es. Estamos salvados. Los sangre dragones han vuelto. Y... Uy. Aquí está el rey, ¿no? ¿Tiene pinta? No nos dice nada. El rey Leonardo. Está bien... Está bien visto el nombre. Bondadoso y valiente donde lo haya. Regresad a vuestros hogares todos. Me cachis. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me dices? ¿Qué le pasa al rey? En cualquier caso, gatupendo... Gatupendo trabajo con ese dragón. Señor sangre dragón. Bien. Nivel 3. Misión finalizada. Nos dan dinerito. Nos dan experiencia. Así que un gato blanco secuestra a tu hermana y tú resultas ser un sangre dragón. Eso no puede ser una coincidencia. Por mis pelos que no lo es. ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el tablón de misiones de la Gatpital? Si eso es lo que hemos visto antes. Ah, no. El tablón está aquí. Pues antes he visto uno abajo, ¿verdad? Los dragones han llegado. Alejaos de la... Cueva Grruta. Vale. Dragones. Me apuesto lo que quieras a que el gato blanco anda detrás de todo esto. ¿El gato blanco es el que nos secuestró a la hermana o no? Investiguemos la cueva. Vale. No olvides estear a menudo. Y también crea un punto de guardado. ¿Cómo no, eh? Ay, perdón. Que me equivoco de botón para... Quería rodar. Vale. Es que se me hacía raro que el botón de rodar sea el... El botón A. Vale. Podemos estear aquí. Bien. Guardamos partida. Aunque no haría falta. Estábamos bien de vida. Este señor nos dice algo. A ver. Nivel de misión 2. Somos nivel 3. Vale. Podemos aceptarla o no. Pero antes nos han dicho que vayamos a una... Un momento. Ahora voy, eh. He visto ese por ahí perdido. Os ha dicho que vayamos a una cueva, ¿verdad? A una gruta. Pues vamos a la gruta. Nos lo indica la flechita, supongo. De camino podemos darle a estos. Aparta, aparta. Vale. Bien. A mí me está gustando, eh. No sé si desde fuera se ve gracioso o no. Pero el control es muy sencillo. Es muy agradable. El control. Agradable los gráficos. La musiquita es así pegadiza. No molesta. No me está gustando. Luego me miro el precio. Porque no lo recuerdo. Supongo que serán unos 15 euros o por ahí. En Steam. Incluso... Creo que lo vi ayer, como he dicho antes, en iOS. Para iPad. Sobre unos 5 euros. Una cosa así. Bien. Mata este. Vale. Vámonos. Kit Kat. Esto que es un herrero, ¿no? Parece. Vale. Aquí no tenemos misiones. ¿Podemos entrar? Vamos a ver. Morada de Kit Kat. Ahora sí que tenemos dinero. Vamos a hablar con él primero. No os olvidéis de equipar... Vale, vale, vale. De equiparos. Pues sí, sí pillamos esto. ¿Podemos gastar? ¿Te costará 50? Sí. A ver qué tenemos en el cofre, va. ¿Quieres comprar el cofre? Te costará 50 de oro. ¿Deseas continuar? Sí. ¿Es una capuchita? Capuche de hechicero blanco. Nivel 1, equipar nuevos objetos en tal. Vale. Pues nos la vamos a... Oh, qué preciosidad. Qué preciosidad. Nos la dejamos. Aunque, ¿qué nos da? Nos da más... A ver, un momento. Nos baja. Nos baja la magia. Nos quita 3 de magia, puede ser. Nos da 2 de... De fuerza. Y el 7 que nos suma 1, no sé qué es. Pero bueno, yo me la dejo puesta, ¿eh? Sí, 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 sí. Me la dejo puesta que queda monísimo. Vale. Vale. No quiero nada más porque... Esto vale 5.000. ¿Dónde vas, loquísimo? Venga. Ah, bueno, pero nos dejaría abrir otro. Es infinito, se supone. Vale. Pues venga. Perdón, perdón. Perdón de nuevo. Vámonos. Loot cave. Que vale. Uy, ahí hay unos enemigos nuevos, ¿no? Buah. Cuidado, cuidado. Estos tienen magia a tope, ¿eh? Cuidado. Mirad el rango... Que tienen. Con los hechizos. Vamos a poder matarlos, yo creo, sí. Uno ya está, el otro también. Bien. Coge todo esto. ¿Eres el sangre? Sí. ¿Sabéis que el bosque profundo que hay detrás de mí está prohibido? Aléjate, fais largo. Bueno. El bosque prohibido está ahí, de Deep Forest. Que pone, ya lo veis. Unas señales ahí como de tráfico, de prohibición. Luego vamos a intentar entrar. De momento, ahora sí. Si no me lo impide nada más. Vámonos a la... A la gruta. Si encontramos algún monstruo dentro, tenemos que darles lo suyo. Sí, sí. Algunos enemigos atacan con mayor rapidez. Trata de usar con ellos, contra ellos, magia de mayor alcance. Ya, pero solo tengo una magia. Vamos a ver. Guau, es súper bonito, ¿no? ¿No podemos cruzar ahí? A ver. Vale. Vale, voy cogiendo todo esto. Lo que no me acaba de gustar es que alrededor llevemos esta especie de círculo blanco. No sé. No acabo de entender qué significa. Quizá que tenemos equipado un hechizo. Podría ser. Veamos. Si me quito el hechizo... No, aparece igual. Bueno. Vale. Volvemos a poner... Ups. Volvemos a poner el hechizo y continuamos. Vale. Apartamos. Venga, dale. Hay un cofre al final, ¿eh? Ojo. Coge esto. Hostia, me está gustando mucho. A ver aquí. A ver qué encontramos. Va, que sea... Yo qué sé. Una coracita, alguna cosa. Armadura de caballero. Mola. Equipar. Bla, bla, bla. Nos lo ponemos, evidentemente. ¿Qué nos da? Nos da más dos de algo. No sé si defensa o qué será. Venga. Guau. Como mola. Es chulísimo. Venga, tira. Que ha cambiado. Ha cambiado algo, ¿no? O me lo parece. Aparta, aparta. Matamos a este. Voy a ver una cosa en el menú. A ver si me la quito. Sí, mirad. Encima de la barra de vida. Encima de la barra donde el corazón. Ahora no hay nada, ¿vale? Si entramos y nos equipamos con esto. Ups, un momentito. Ah, espera, espera. No lo acabo de entender. Vale, ahora no hay nada. Y si nos equipamos con la armadura. Cuando. Sí, cuando andamos. ¿Veis que se pone la barra de vida como de color plata? Será la defensa que tenemos, ¿no? ¿Será que tenemos, a lo mejor. Podemos resistir algún toque más. Antes de que empiece a bajar la vida. O algo de eso. Supongo. Ya lo comprobamos luego. O con este. Si nos da. Ahora me ha dado, pero no me he dado cuenta. No hay rastro de ese gato blanco ni de su hermana. Seguir aquí es buscarle tres pies al gato. Bueno, pero vamos a continuar. Un momentito. Vamos a ir arriba. La gruta esta es de nivel 1, ¿eh? Y nosotros somos nivel 4. Así que en principio, sencilla. A ver qué hay. Un báculo. Báculo de hechicero. Ya, pero en principio. Si lo equipamos. Vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo va esto? Nos suma. No nos resta. Pues lo vamos a dejar equipado, ¿no? Sí. Venga, va. Vamos a ir con el báculo. A ver cómo pega. ¿Y esto es para salir? A lo mejor. Sí. Ok. No me lo puedo creer. Es ese gato blanco. Rápido, atrápalo. ¿Dónde lo ves? Ah, míralo. Coño, qué vista. Pero cómo una bolita como tú ha podido derrotar a mi dragón. Este es el del principio, ya os lo digo. Eso no importa. Seguro que es un siamés, ¿eh? Tiene pinta. Voy a destruirte ahora mismo. ¿Qué dices? Batalla con él. Cuidado. Vamos a usar un poco la magia. Bien. Bien. Cuidado. Uy, nos ha quitado diez de un golpe, ¿eh? Vale, ya lo tenemos. Uy, perfecto. Bien. Eh, un momento. ¿Qué dices? No te enorgullezcas tanto. No era más que un clon que creé con una pizca de mi poder. Sin duda tu poder emana de esa marca que tienes. Extraordinario. Quién es el por qué secuestraste a la hermana de mi amigo. Los meros mortales como tú puedes llamarme Dracoth. Muajaja. Si quieres volver a ver a tu hermana, sígueme. Pues vale. Ok. Vale. Bueno, vamos primero a por este. Mira qué precioso es el gatete, ¿eh? Que por cierto, no nos ha dado la opción de ponerle nombre. Es una lástima, la verdad. Una de las mejores cosas que tiene tener gato es el momento de elegirle el nombre. Venga, ¿a dónde vas tú? Ven. Salta, salta. Bien. Bien. No sé si quita. Le quitamos cinco. Vamos a ver con la espada. Quita esto. A ver con la espada cuánto le quitas. Cinco igual. Bueno. Da igual, ¿eh? De hecho, parece. Vale. De nuevo aquí con el gato blanco. Me ha asegurado de que esos insignificantes campesinos no puedan verme. No son dignos de ello. Muajaja. ¿Has visto cómo el gran rey de los felinos se esconde en su palacio? Sí. Antes ha salido y se ha ido. Reducido a una bola de pelo temblorosa ante mi poder. Buah, qué manía, ¿eh? Con apretar la B para rodar. Vale, a ver. ¿Qué me cuentas de las incesantes misiones de los gatpitantes? No tienen ni idea de que es mi poder el causante de su desgracia. Muajaja. Vale. ¿Eres tú como esos seres despreciables que se arrastran por estas ciudades? Y que reclaman constantemente a héroes que les ayuden con sus tablones de misiones. Vale. Ahora sí, de arriba. Vale. A ver. A ver, pero es que me apetece ir a alguna cueva o algo. Vamos a intentar terminar de hablar con el gato blanco. A ver. No, realmente creo que eres diferente. Vale. No puedo ir a ver el tablón. Ahora tengo que acabar esto. Y por eso voy a jugar a un jueguecito contigo. Vamos a jugar a un juego como en Shao, ¿eh? Como Jigsaw. Obtén más poderes. Demuéstrame que tu especie puede elevarse por encima de su ridícula piel. Derrota a los dragones que he convocado. Y liberaré a tu hermana. Vale. Dracos, eres el villano más tópico que haya visto jamás. ¿No son esos los más fáciles de odiar? Bien. Vale. ¿Cómo se metió tu hermana en un lío como este? Pues nada. Llevamos en barco. Imagino que lo único que tendremos que hacer es vencer a Dracos en su jueguecito. Así que... Misión finalizada. 300 me han dado de... De experiencia. Oh, ya está. Ostras, pues... Ha sido nada. 20 minutitos, pero... ¿Comprar ahora o dejar? Luego miro cuánto vale exactamente. Lo miro y os lo dejo en un enlace debajo, ¿vale? A mí me ha encantado. Me ha parecido súper gracioso. Y ya digo, muy agradable en todos sus aspectos. La verdad. Nada más. Por ahora, nada más. Ojalá hubieran más demos de este tipo y pudiera traerlas, probarlas y luego decidir si lo compramos o no lo compramos. Pero por desgracia en Steam poquitas hay. La verdad. Bueno, como os digo siempre, vamos a dejarlo aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no os ha gustado, a dislike. En comentarios, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo Insert Coin. Un saludo.